¡Bien! ¡Bien! ¡Se salva, se salva, se salva! ¡M.A.I. Toz! ¡M.A.I. Toz! ¡M.A.I. Toz! ¡M.A.I. Toz! ¡Que baile Lalo! ¡Si no baila se lo toma! ¡Y somé de mariscos con salsa inglesa! ¡Bailen! 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 ¡Foto, foto, foto! ¡Bien! ¡Bien, Gabriel! ¡Bailen! ¡Bailen! Ahí está, de salud también, de salud también y es, nada más de jamalca y barbaco. Ajá, ajá, agüita, agüita, agüita. ¿Estoy bailando? Estoy bailando, es que no lo baila. Ahí es el sacateo. ¡Colio, polio, polio! ¡Esto! ¡Esto! ¿Y cómo baila Diego? ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Le salió, déjame por acá. Estaba para atrás. Y él, nada más que nada menos que... ¡Ah, bueno! ¡Cosé, mire, marido! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, mi amor! Ahí está, ya la lua, venezuela, cierra su segunda ronda. ¡Se salva, Ángel Mayre!